galletitas de coco, alfajorcitos de coco, crujientes, sin azúcar, muy rápidos. Se pueden rellenar con dulce de leche sin azúcar o con manteca de maní y quedan super light. Una taza y media de coco rallado, ahí le agregamos un huevo, esencia de vainilla y le sumamos a eso una cucharada de fécula de mandioca. Esto es para que le dé un poco más de unión a la mezcla. Opcional una cucharada de aceite, pero no es necesario. Mezclamos todo bien, nos va a quedar una mezcla bastante granulada, no muy unida, pero no importa porque vamos a armar las galletitas usando un molde para galletitas, redondo o de la forma que vos quieras. Sobre una bandeja para horno que no pegue, vamos a poner el molde para galletitas y adentro una cucharada de mezcla y lo vamos a aplastar para formar las galletitas. Presionamos bien y después cuando están todas armadas, las llevamos a horno precalentado hasta que se dora. Delicioso, light, sin harina, si le sacamos la fécula es muy bajo en hidratos, ideal para cuando estás a dieta.